Música Música Que atraiga en situaciones de pobreza, en situaciones que están viviendo mal, que están pasándolo mal, que con este ritual lo que quiero es que llegue a todas las personas que le hace falta, sobre todo que llegue la abundancia, que llegue la salud, que llegue la tranquilidad, para todo el mundo en general, pero para los más necesitados también, claro, claro que sí. Este es el canal de Rosa de Jericó, y esto es un hechizo que voy a hacer yo ahora esta noche para todos ustedes, para que, bueno, para, en general, para que vaya mejor el dinero, para que se recupere la salud, ¿vale? Para, bueno, para todo lo bueno que se le puede venir a este mundo, a estas personas, que somos nosotros mismos. Y nada, espero que os guste. Bueno, empezamos. Mira, tengo un cuenco, que ya lo tengo preparado, esto es un cuenco, tengo una ramita de romero seca y un poco de laurel también seco, ahora lo vamos a... Y tengo la piedra damastista, no sé si la podéis ver, alrededor, ¿vale? Con dos velas, ¿no? La vela blanca es para pedirle, ¿vale? Para pedir por las personas que, bueno, que les hace falta, que no les falte el dinero, ¿vale? Y vamos a hacer unas palabras de conciencia, ¿no? De conciencia, de que esperemos lo bueno para el año que viene, sobre todo, ¿no? Para que el año entre con energía, con entre con sabiduría, con bienestar, sobre todo con economía, que nos hace tanto falta, ¿no? Y para que nos dé un poco de alivio y respiro, ¿no? Vamos a coger... A ver, ¿dónde tengo yo el palito ahora? Bueno, es igual. Lo voy a hacer desde aquí. Bueno, tengo aquí... Esto era. Esto es lo que quiero, que es lo que me va a ir bien. Tengo aquí un brasero, un braserito pequeño, que ahora le... Ahora lo veréis cómo es, ¿vale? Ahora veréis cómo funciona esto. Lo ponemos aquí, ¿vale? Y lo vamos a quemar un poquito. Lo que pasa es que le cuesta, ¿vale? De encender un poco, pero bueno... No sé si lo podéis ver bien. Yo creo que sí que lo veis bien. Estará un poco humeante, ¿vale? Porque, bueno, esto funciona un poquito así. Quememos lo que es el romero, un poquito, ¿vale? Lo apagamos, lo encendemos, lo encendemos, lo venimos a encender y lo paramos. Lo dejamos que queme. Esto es un ritual, ¿vale? Y pedimos por las personas que tengan salud, que tengan dinero, que tengan sobre todo el corazón tranquilo, ¿vale? Para todo el mundo, salud, que la finanza esté bien, que se recuperen de muchas cosas, que el amor venga bueno, que las personas se ayuden, sobre todo. Sobre todo, ¿vale? Hemos quemado ya esto. Vamos a hacerlo otra vez. Se enciende y se vuelve a apagar. A veces cuesta más o cuesta menos, pero bueno, así. Y ya lo dejamos así, que no pasa nada. ¿Veis el humo? Bueno. Esto es para que haya salud, sobre todo, que llegue la energía de salud, sobre todo para todos. Esto es romero, santo romero, para que se vaya lo malo y entre lo bueno. Eso ya lo sabéis que funciona así, ¿no? Para todos los hogares, para todas las personas que tengan paz, que tengan armonía, que tengan salud y que tengan economía para seguir para adelante, y que no pasen más penas, ¿no? Por decirlo así. Vamos a quemar un poquito más y ya acabamos. A ver si ya no quiere. Vamos un poquito más y ya acabo. Ahí está. Luz para todos ellos, la verdad que sí. Tenía ganas de hacerlo, la verdad que es un sentimiento que llevo días pensándolo en este ritual. He puesto esto un poquito así. Pero era un sentimiento que quería tener. A ver si puedo... Ya no me queda... El braserito este me quedará un poquito. A ver, voy a... Era un sentimiento que quería hacerlo. Ya llevo días pensando en todo, en todo en general, ¿no? Porque yo tengo este alma así, ¿no? Que se... Pues eso. Creo que también la astrología me viene por eso, ¿no? Porque es una persona bastante mirando para los demás, ¿no? Y como la astrología y lo que es la magia blanca nos permite estas cosas sin hacerle daño a nadie, pues es muy bonito que he querido compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues este es el ritual que he hecho para el amor, para la paz, para la economía también, para que no le falte a nadie. Y pensar que, bueno, que lo hago con mil amores, con mil sentidos, por supuesto. Y que esto vaya para todo el mundo. Para todo el mundo que se sienta, pues eso, ahora mismo, pues un poco desolado, un poco mal, ¿no? Pues esto, este ritual también va para estas personas, para que las ayuden en ánimo, y en compañía y en todo lo bueno que en este mundo hay. Sobre todo que en este mundo hay, pues es un ritual que hago para todos los hogares y para todas las personas. Desde aquí, desde el canal de Rosa de Jericó, un ritual para la salud, para las finanzas y para el amor. Para todos vosotros. Este es el canal de Rosa de Jericó. Y eso es un ritual más que hago yo, con mucho amor, para que veáis cómo va quemando, ¿no? No se quiere apagar. Bueno, os digo también, si os gusta todo este mundo de lo que es la astrología y lo que es la magia blanca, pues siempre tendréis cosas así en este canal. Si podéis suscribir, si os gusta, o simplemente pasar por aquí o darme un like. Siempre será, bueno, una visita más, un amigo más, una persona más que le gusta pasarlo bien, ver cosas que se pueden hacer con la magia. Ahora, son cosas buenas, no hacen nada de daño. Al contrario, son cosas que avecinan para que todo vaya bien, ¿no? Tanto en un hogar, como en una persona, como sobre todo en salud. Sobre todo que no le falte nunca la salud, que tire para adelante, que tenga ánimo, que le ayude la economía un poquito a salir adelante. Y sobre todo que tenga el corazón fuerte para afrontar todo lo que le viene y deseos buenos, sobre todo. Quiero hacer con esta reactiva, pues eso, que para acabar ya lo que es este mes, porque ya entraremos en el mes de diciembre y ya será otra cosita. Muchísimas gracias. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y esto ha sido, pues, ha sido como un hechizo para todos vosotros, para que os vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.